Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de Cardano porque tenemos una noticia importante y es que ya ha llegado el primer oráculo de precios para el ecosistema DeFi en Cardano. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a ver cómo se va implantando este oráculo, pero esto lo que nos va a ayudar, sobre todo en el ecosistema descentralizado, es que se puedan realizar préstamos y hacer transacciones mucho más interesantes debido a que vamos a tener un oráculo que va a regular el precio y va a ser mucho más fácil y va a estar todo calculado al milímetro, sobre todo para este tema de préstamos en el ecosistema DeFi. Así que es una noticia bastante interesante que beneficia de forma muy positiva el ecosistema de Cardano. Así que vamos a leer la noticia y vamos a hablar un poquito de Cardano y haremos también análisis técnico a ver cómo va avanzando el precio. Así que quédate hasta el final del vídeo porque, como digo, va a ser un vídeo muy interesante. Así que vamos a ello. Bien, aquí tenemos a Cardano, fijaros que actualmente está cotizando a 0,38 dólares, ¿vale? La tenemos en el puesto 7 en CoinMarketCap por capitalización de mercado y la verdad es que, bueno, es una moneda que se ha comportado muy bien bajo mi punto de vista en este mercado bajista. Sí que es verdad que ha caído muchísimo, como en el resto, obviamente, de altcoins, pero bueno, Cardano sigue estando en el top y, de hecho, se ha hablado muy mal de Cardano, pero para mí, bajo mi punto de vista, Cardano está haciendo las cosas bastante, bastante bien. De hecho, una de las últimas cosas que hizo fue sacar su stablecoin algorítmica de JET, que, bueno, de momento parece ser que está funcionando, que no tenemos ningún tipo de problema. Veremos a ver cómo va avanzando este proyecto. Antes de continuar, chicos, recordad que Bitmark es el exchange que utilizamos en el canal para operar en futuros. Lo bueno que tiene Bitmark es que no es obligatorio el KIC y, además, si os registráis con mi enlace, que os lo dejaré abajo en la descripción, y en el comentario fijado tendréis hasta 10% de descuento en comisiones de por vida, que está bastante, bastante bien. Y lo que más me gusta de Bitmark, sobre todo, es su aplicación para nuestros dispositivos móviles, que es muy, 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 muy sencilla de utilizar, sobre todo para operar en futuros, ¿vale? Así que si alguien está interesado, como digo, tenéis abajo toda la información. Entonces, bien, dicho esto, que me enrollo muchísimo, vamos a ver la propia noticia, ¿no? Que es donde está la chicha. Dicen aquí que Cardano recibe su primer oráculo de precios para el ecosistema DeFi. Y es que Liquid Labs hace uso de los oráculos de precios de Charlie 3 para garantizar liquidaciones precisas en el mercado de USDC. Próximamente, planea integrarlo en otros pares comerciales. Entonces, fijaros que bajo la tecnología de Charlie 3, pues son, sobre todo, para liquidaciones precisas en el mercado del SEM contra el USD, lo que es bastante interesante, como digo, que se va a implementar esta tecnología directamente en el ecosistema DeFi en Cardano. Liquid Labs anunció la integración del primer oráculo de precios de Cardano. Se basa en los oráculos de precios de Charlie 3, que llevan datos de mercado del ecosistema de Cardano. El ecosistema DeFi en Cardano continúa creciendo. Y es que Liquid Labs, el proyecto DeFi, que opera sobre la cadena de bloques de Cardano, anunció que integrará el oráculo de precios de Charlie 3, convertiéndose en este servicio, perdón, de datos del mundo real, en el primero de su tipo en llegar a la dicha red blockchain. Esto es muy importante. El anuncio lo hizo el representante de esta plataforma, Yewen Karpenko, quien publicó la noticia a través de su cuenta de Twitter, indicando que se trata del primer oráculo de precios en implementarse sobre la red de Cardano. También destacó que este acontecimiento refuerza el compromiso del equipo por dotar a la red de una mayor descentralización y ofrecer herramientas para los proyectos que puedan verse beneficiados por este tipo de servicios. Dicen aquí que en cuanto a los oráculos de precios, esta es la propiedad del equipo de Charlie 3, los cuales desarrollaron una fuente de precios especialmente dirigida para el ecosistema de Cardano. Dicen aquí que Liquid Labs integró dicho servicio para garantizar liquidaciones precisas en el mercado de USDC y la criptomoneda de reserva asociada a la stablecoin de Jet, y espera que pronto habilitar esa misma característica para las tasas de intercambio USD-ADA. Esto la verdad es que es bastante, bastante importante. Dicen aquí que la utilización de oráculos, que es lo que comentaba en la introducción, de oráculos de precios permitirá a Liquid manejar valores más precisos a la hora de generar préstamos para el ecosistema DeFi, muy interesante, actualizar las cifras de garantía y procesar la liquidación de fondos con una mayor precisión y seguridad. Es decir, que cuando haya este tipo de liquidaciones o para generar préstamos, gracias a este oráculo que en tiempo real va calculando los precios, pues será mucho más preciso, porque ya sabéis que este tipo de, bueno, las criptomonedas, sobre todo estas altcoins, pues tienen mucha, varía mucho el precio, y por lo tanto, con este tipo de oráculos se puede afinar mucho el precio para que no haya ningún tipo de problema y que sea mucho más preciso. Dicen aquí que la plataforma de servicios DeFi también permite que los usuarios deriven ganancias por concepto de sus depósitos y otros productos. Así que, bajo mi punto de vista, esta es una noticia muy importante para Cardano, creo que es muy positiva y, sobre todo, como digo, beneficia mucho también a la blockchain y al ecosistema descentralizado DeFi, ¿no? Así que veremos a ver si este oráculo de precios se va también implementando en otras blockchain. En cuanto a Cardano, si nos vamos a análisis técnico, pues fijaros que teníamos aquí unas líneas tiradas, ¿vale? Y dijimos que si teníamos una ruptura en esta zona, que posiblemente fuéramos a buscar directamente la resistencia de los 0,40, y fijaros que es justo lo que ha ocurrido, ¿vale? Esto lo pinté, pues, básicamente la semana pasada o hace dos semanas que estuve pintando esto, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué nos encontramos ahora? Bueno, Cardano está en una posición bastante interesante. Fijaros que tenemos todas las emas por abajo, por lo tanto, en el caso de que el precio de Bitcoin tenga algún tipo de caída, podríamos ir a buscar esta liquidez que tendremos pendiente, los 0,36. Podríamos tener una bajada de Cardano a los 0,36 sin ningún tipo de problema. No obstante, vemos aquí, vamos a pintar un poco mejor, que estamos teniendo un pequeño triángulo de compresión, un banderín o como lo queráis llamar, ¿vale? Donde el precio, pues, está encajonando bastante en esta zona. Esto también lo podemos ver en el precio de Bitcoin. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, muy atentos, a esta semana que entra, porque creo que va a aportar muchísima volatilidad. Llevamos ya, desde que inició estas vacaciones, ¿no? De Semana Santa, de Pascua, pues, el precio de Bitcoin está bastante lateral, los mercados están cerrados, y por lo tanto, creo que esta semana, debido a toda esta lateralización y esta compresión del precio, vamos a tener un movimiento muy volátil en el precio de Bitcoin y, por lo tanto, en el resto de altcoins. Así que tendremos que estar muy atentos de esto, ¿vale, chicos? Así que nada, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale un buen like, que no os cuesta nada, a mí me ayudáis un montón. Suscríbete al canal también para no perderte ningún vídeo y activa la campanita de notificaciones, ¿vale, chicos? Así que nada, lo dicho, gracias por ver el vídeo y, como siempre, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chicos. Chao.